¿Está dura la venta? Sí, dura. Poca gente todavía, pero dentro de un rato se pone. ¿Caminás mucho? Sí, diariamente se camina alrededor de las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde. ¡Oh! Un montón. Y sí, un montón, pero ya se hace costumbre, así que hay que caminar, si no, no hay ventas. ¿Cuántos años hace que haces esto? Y alrededor de 6 años. Hago esto durante el día y en la noche trabajo de mozo. ¿Cuántos kilómetros caminas por día? Y nunca me puse a contarlos, pero calculo que alrededor de 10 kilómetros diarios. ¿Cómo ves la temporada este año? Y los primeros días de enero fueron bastante flojos, pero después, desde el 10 de enero en adelante, se compuso muchísimo, hay mucha gente. Y llovió, así que eso ayudó para que venga mucho turismo tras el cierre. ¡Atención! Porque este sábado tenemos dos entradas dobles para ver Smile, la obra de Aníbal Pachano, y dos entradas dobles para ver a Alberto Plaza con Coqui Ramírez en Villa Carlos Paz. Es muy fácil, entra a nuestra página web y en el botón de concurso anota tus datos personales, porque al mediodía vamos a publicar en el botón de noticias, también de nuestra web, quiénes fueron los ganadores. Para todos los que se quedan en la ciudad de Córdoba, tenemos una invitación muy especial, porque esta noche, a las 21 horas, en el Paseo de Buen Pastor, Pablo Lobos presentará su tercer CD. Un lindo momento para escuchar muy buena música. Caminando por las calles de Villa Carlos Paz, me encontré un gran personaje, la Mole Moli. Miren todas las cosas que me decía. Estos son los grandes pelotitos que van a ser el mañana. Espero que no te guste tanto el puterio, culio, ¿no? Pregunte, minero, pregunte. Bueno, Mole, ¿cómo andas? Bárbaro, muy bien, muy contento. La verdad que no estamos muy contentos, porque con toda esta gente hermosa y divina, o sea, que nosotros nunca estuvimos en las tablas, yo, o sea, estoy trabajando con un elenco muy lindo, con Freddy, con Claudia Fernández, con Cristian U, con Grecia Colmenares, y nunca me voy a acordar del otro, porque siempre me ha fugido, porque nunca me acuerdo el otro. Pero la verdad que estamos muy contentos, porque con solo ver la gente, que se divierte, que se sigue dentro de la obra y que sale muy contenta, eso para mí es un logro, muy grande. Hablando de la gente, no te dejan ni caminar. No, la verdad que sí, bueno, yo no puedo, este, yo siempre, tú, gracias a Dios, fui tocó por la Bájita Madre con la gente. Yo desde que arranqué mi carrera de boxista, con las grandes notas de Johnny Vargas, con Lagarto Joe, la gente me quiso mucho, me adoptó, me ama, y bueno, yo por eso yo pude llenar el estadio en el boxeo. Este, de pronto me mostré de vuelta en el Bailando, ganaron Bailando sin saber bailar. Nunca había bailado en mi vida, ganaron Bailando gracias a la puerta de toda la gente de todo el país. Eso es algo impagable. Eso no lo compra nada en el mundo. ¡Campeones absolutos en Bailando 2010! Después de nueve meses de programa, de innumerables coreografías, son los campeones del Bailando, con el 50.24% de los votos, Fabi Alamá de Moli y Julián Zeta. ¡Gracias! 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 la mole, mole, campeón del Bailando 2010. ¿Qué más difícil? ¿Actuar, bailar o boxear? No, para mí fue mucho más difícil bailar. Yo actuar no me costó tanto. Me muevo muy tranquilamente. Boxear nunca fui un gran boxeador, pero tampoco no me fue tan difícil. Bailar me costó una barbaridad, pero le puse mucho huevo, mucha gaya, tuve una coba hermosa divina, tuve una bailarina divina, que fue Mariana Conce, que la verdad que me apoyaron mucho, me acompañaron y de verdad, bueno, gracias a eso ganamos un Bailando muy lindo. Y las muchachas vengan y los muchachos lo bailan ¿Cuándo eras chico? ¿Te portabas bien? No, yo era un nazi, boludo. A mí me echaban de todos lados cuando era chico. ¿Viste cuando dice que siempre hay una oveja negra en la familia que sobra el corral? Ese fui yo. Fui terrible, fui de chico, fui terrible, fui nazi, fui indomable. Soy un poco indomable, compuesto mucho ahora, ¿viste? Pero soy un poco indomable, pero la verdad que tuve una infancia muy linda. Yo por ahí digo, tuve un padre y una madre hermosa, divina. No tuve la, digamos, una juventud que te dejó la boli y te desmontó un bolillo todos los días, porque bueno, a nosotros mi viejo lo sacó a los brujos de chico, que la verdad que estoy muy orgulloso de cómo me hizo mi viejo. Los viejos de antes te hacían, o sea, hoy en día los chicos duermen a 12 el día. Nosotros no podemos ni siquiera dormir a las 8 de la mañana antes, a las 7 y media, entraba el viejo a la puerta y arriba. Pero estoy orgulloso de cómo me hizo, porque hoy en día no me cuesta nada, no me cuesta ni levantarme temprano, no me cuesta ni laburar, no me cuesta ni moverme. La verdad que estoy muy, muy orgulloso. ¿Cuál fue tu peor travesura? Ah, yo tuve muchas travesuras. No, muchas, muy, muchas. ¿Cuántamos una? La que me quedó grabada de por vida, bueno, antes los padres, sí o sí te mandaban todos los domingos misa. Sí. Era sagrado, no te podías, estabas un domingo, vos no te levantabas, y a las 10 la mañana tenías que estar en la misa. Quisieras o no quisiera. Yo era pendejo, había tenido 11 años, 12 años, había tenido un chango muy amigo mío que vivía en el campo. Fuimos a misa, era andado en un sulqui, se venía del sulqui al pueblo, lo vio a misa, yo sin decirle ni bosta a mi vieja y a mi viejo, yo me subí al sulqui y me fui al campo con el chango este. Me encontraron a las 11 de la noche, me encontraron en el campo. Casi me mató mi viejo, boludo. Fue la cagada más grande que tuve en mi vida, fue la única, ¿no? De ese día, mira, pedí permiso hasta el día que doy para salir, pero es una travesura muy fiera. Pero bueno, la verdad que lo sentí como una travesura muy dura, pero bueno, muchos de ellos por ahí los chicos tienen que pedirle permiso a los padres donde están para que los padres por lo menos sepan donde están los hijos, que es lo que no hacía yo. ¿Qué consejo le darías a los chicos? Que en la vida no es nada imposible, Nero. En la vida no es nada imposible. En la vida si vos te propones algo y lo querés, lo hacés. El mundo no se le acerca a nadie tampoco, vos tenés que buscarlo. Que estudien, que hagan deporte, que no se metan en el alcohol ni en la droga ni nada por el estilo, porque sabemos que no es bueno, pero que tengan una vida sana, limpia, linda. Y ojalá que todos los chicos tuvieran la posibilidad y todos tuvieran la mentalidad de estudiar, que es algo muy lindo. El deporte es algo muy lindo. Por más que no quieran boxear o no quieran subirse a hacer un ring, no quiero tampoco, pretendo que vayan a un gimnasio para que vayan a boxear. Pretendo que vayan a un gimnasio, que es mi deporte, el boxeo, que es el deporte que amo, que quiero, porque la verdad que el deporte del boxeo es algo muy lindo, porque más allá no boxeé, vos te vas todos los días a pegarles 10 horas en una bolsa, vos te tranquilizas, le hagas todas las tensiones, le hagas todos los nervios. Yo tenía un chico muy nervioso que lo he puesto en un gimnasio y le he puesto a hacer, ¡Pégale la bolsa esa! Y le pegaban a la bolsa y te quedan todo el día muy tranquilos. Es un deporte que te tranquiliza, te alarga todas las tensiones con la bolsa, pegando en la bolsa, te vas a tu casa echa una sedita, estás cansado, el deporte es algo muy lindo. Ojalá que todos los chicos tengan esa mentira de hacer deporte y que estudien. Bueno, Mole, muchas gracias, me encantó hacerte la nota y choque los cinco. Bueno, mi loco, que tengas mucha suerte y espero que esto, ya por aparentemente, ¿cuánto no tenés? Ocho. Esta va a ser tu profesión, tenés un padre y una madre que te acompañan para todos lados, espero que te guste, lo que es así, no te guste mucho el puterio, culo, ¿no? Chau, mi loco. Chau. Cuídate, minero, ¿eh? Bueno. ¿Sabés qué? Esto ha sido todo por hoy y yo me voy a disfrutar de este hermoso río. Chau, chau. 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 Chau, chau.